Si iniciaste la práctica del ayuno intermitente porque quieres perder peso y no está llegando esa pérdida de peso, quiero que escuches este video hasta el final porque vas a entender por qué no pierdes peso practicando ayuno intermitente. Cuando tú inicias a practicar ayuno intermitente, las primeras semanas vas a perder algo de peso pero el peso empieza a coger como un nivel. Entonces tú te empiezas a pesar y empiezas a notar de que no estás teniendo los resultados que esperabas con la práctica del ayuno. Y quiero decirte hoy, te quiero dar una mala noticia, que si tú estás interesado en bajar de peso mi recomendación es que no hagas ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una herramienta que te va a recuperar tu metabolismo pero no es una herramienta para perder peso. Cuando tú haces ayuno intermitente tratando de buscar una pérdida de peso, eso no va a llegar. Y esto tiene su por qué, o sea, tiene evidencia del por qué pasa eso. Y esto tiene que ver mucho con el cambio en el funcionamiento de tu metabolismo. Cuando una persona inicia la práctica del ayuno intermitente, lo que sucede es que el cuerpo empieza a utilizar un tipo de combustible diferente al que siempre utiliza. Cuando tú practicas ayuno intermitente, tu cuerpo va a empezar a utilizar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son anticatabólicos. ¿Eso qué quiere decir? De que tú vas a hacer ayuno, pero los cuerpos cetónicos van a proteger tu tejido muscular. También, cuando tú practicas ayuno intermitente, hay una elevación en una hormona muy interesante que es una hormona anticatabólica. Esta hormona es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento también protege tu masa muscular. Y esto quiero que lo entiendas porque es un mecanismo evolutivo. Si tú te pones a analizar cómo hacíamos nosotros, los seres humanos, cuando no había energía, dando 10 pasos, como una refrigeradora, que tú das 10 pasos y tienes energía, ¿cómo hacíamos nosotros en ese momento que vivíamos en una caverna y no teníamos energía al instante? Entonces, nuestro cuerpo encontró todos los mecanismos adaptativos, evolutivos, para proteger tu tejido muscular. Entonces, si tú inicias la práctica del ayuno intermitente, vas a notar varias cosas. Número uno, que el abdomen va a empezar a desaparecer. Número dos, vas a empezar a perder mucha talla. Vas a pasar de talla 15, 16, a talla 12, talla 13, en cosas de 4 semanas. Vas a empezar a notar también que cuando inicias la práctica del ayuno intermitente, te vas a sentir con más energía. Te vas a sentir también cuando practicas el ayuno intermitente correctamente, con buena hidratación, manteniendo los niveles de minerales correctos en tu hidratación. Que eso te lo voy a explicar en algún momento. ¿Cómo lo debes hacer para no descompensarte, para que no pierdas la energía? Entonces, vas a entender un poquito más por qué te da esas fatigas, etcétera, por falta de minerales cuando estás hidratando. Entonces, en la práctica del ayuno intermitente, te va a producir muchos beneficios. También va a reducir el estrés oxidativo. Te vas a empezar a ver mucho más joven. Pero, ¿qué sucede? Cuando practicas ayuno intermitente, no va a haber pérdida de peso. Va a haber pérdida de tallas. Entonces, esto tienes que saberlo. Porque la pregunta más frecuente que recibo en todas mis plataformas es, Philip, ¿por qué no bajo de peso si estoy haciendo todo bien con el ayuno intermitente? Realmente, el problema está en que estás utilizando la herramienta incorrecta para perder peso. Si tú quieres perder peso, mi recomendación es, enfócate más en un plan de 5 comidas y que sea con un déficit calórico más prolongado en el tiempo. El ayuno intermitente, realmente vas a tener un déficit calórico porque puedes eliminar una comida. Ahí vas a tener menos calorías. Pero cuando abres, vas a tener dos comidas o tres comidas bien estructuradas. Entonces, si quieres aprender a estructurar los platos de comida, recuerda que tengo los programas de 30 a 90 días que son full para practicar ayuno intermitente. Y tengo los programas que son de 5 días donde te voy a dar como una introducción sobre cómo hacer el ayuno intermitente. Otra cosa importantísima también que tienes que saber cuando inicias la práctica del ayuno intermitente es el tema de la actividad física en ayuno. Esto también tiene mucho tabú, tiene mucho desconocimiento. Hay muchas personas que creen que si haces ayuno intermitente vas a perder tejido muscular. Si haces ayuno intermitente y entrenas, te vas a comer tu músculo. Y eso tampoco funciona de esa forma. Cuando tú practicas ayuno intermitente y entrenas ejercicio de alto rendimiento, lo que tu cuerpo va a empezar a utilizar es un switch, va a empezar a utilizar grasa como fuente de energía. Aparte de eso también, cuando tú haces ejercicio con el estómago vacío, esto te va a ayudar muchísimo a reparar más rápido el daño metabólico que has creado por el exceso de comida ultraprocesada que llevas en tu día. Y por eso recomiendo muchísimo el ayuno intermitente con el estómago vacío, entrenamiento con el estómago vacío. Esto te va a ayudar mucho a reparar tu metabolismo. Si sufres de tiroides, si sufres de glucosa, si sufres de resistencia a la insulina, de hígado graso, todo eso se puede reparar con un entrenamiento a tu intensidad en ayunos. Mi recomendación es que si tú eres principiante con el ayuno, no puedes meterte un ejercicio de alto rendimiento, porque eso va a estar, eso va a ser falta de sentido común y te vas a sentir muy mal. Entonces vas a decir, no, esto no me funciona. No es que no te funcione, simplemente hay que empezar a tener flexibilidad metabólica. Esa flexibilidad metabólica que tú vas a ir adquiriendo, te va a ir dando más fortaleza a la hora del entrenamiento físico. Así que ya sabes, entrenamiento físico con el estómago vacío, una de las mejores herramientas para sanar tu metabolismo. Y bueno, mi amigo, si quieren aprender a hacer ayuno intermitente, cómo estructurar los platos de comida, escríbeme aquí abajo, tengo los programas de 30 a 90 días. O los programas gratuitos para la introducción al ayuno intermitente. Te espero.